desde ahora las tardes ya no serán las mismas. Ya no serán las mismas. Porque llega a Concord, California. Todo el ritmo y el sabor. La hora de Polo Rey y sus invitados. Escúchanos de cinco a seis de la tarde. De lunes a viernes. A través de pasiones latinas radio tv punto com. Y la aplicación Ustream. La hora de Polo Rey. No te lo puedes perder. En la conducción de Elizabeth Bautista. Desde ahora las tardes ya no serán las mismas. No te lo puedes perder. La hora de Polo Rey. Polo Rey. Suena, que suena, que suena a mi bar. Suena, que suena, que suena a mi guitarra. Una, que suena, que suena a mi teclado. recordando los años setentas pero al estilo de Polo Rey. Con ritmo tropical. Anda, chiquita, vamos a bailar. Mira que ya Polo ya lo va a tocar. Anda, chiquita, vamos a bailar. Mira que ya Polo ya lo va a tocar. ¡Suscríbete! 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 Chiquita vamos a bailar, mira aquella polo ya lo va a tocar Anda chiquita vamos a bailar, mira aquella polo ya lo va a tocar Gracias por ver el video Chiquita vamos a bailar, mira aquella polo ya lo va a tocar Cerrucho, 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 esta no quedó ircerrucho Cerrucho, cerrucho, esta noche doy cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho La cuchita se le partió, la cama que ella se le dio, la fraca y compa la reglada Hoy que soy yo la clava, 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 clava Ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá, yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá Esta noche doy cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, 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 esta noche doy cerrucho, cerrucho, cerrucho Venga la maicena porque voy a dar su rucho María Chichita es el patio, la cama ella que le dio La trajo y compa la arreglará porque soy el que la cava Cava, 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 cava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche lo hice rucho, se rucho, se rucho Esta noche lo hice rucho, se rucho, se rucho Esta noche lo hice rucho, se rucho, se rucho Esta noche lo hice rucho, se rucho, se rucho Se prendió la fiesta, esta noche fue a beber Venga la maicena porque voy a amanecer A la chuchita se le partió, la cama que ella que le dio La cama con pata arreglada porque soy el que la clava Clava, 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 clava Yo soy su carpintero, ay mamá, ay mamá 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 Esta noche hoy se ruchó, se ruchó, se ruchó Esta noche hoy se ruchó, se ruchó, se ruchó Esta noche hoy se ruchó, se ruchó, se ruchó Esta noche hoy se ruchó, se ruchó, se ruchó Se prendió la fiesta, esta noche voy a volver Traigo a la maicena porque estoy a amanecer Y a Chuchita se le partió La cama que ella que le dio La cama con pala reglada Porque soy el de la cava Cava, 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 cava Cava, 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 cava Yo soy su carpintero Ay mamá, ay mamá 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 La Chuchita se le partió La cama que ella que le dio La cama con pala reglada Porque soy el de la cava Cava, 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 cava Cava, 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 cava Ser mucho yo Soy mamá La Chuchita se le partió La cama que ella que le dio La radio que su pala reglada Porque soy el de la cava Cava, 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 cava. ¡Gracias por ver el video! 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 por eso de las momias y por el callejón del beso, y hay historias de ovnis, de verduras gigantes, bueno, ya me sé mucho, ay, la comida, riquísima la comida de allá, pero tú el otro día me comentabas acerca de una momia, o sea, yo no sabía de otra. Sí, fíjate que vi algo, a ver, a ver, a ver, yo de la momia no sé, este, el mantenimiento que se le dan, y estaba leyendo sobre Vladimir Lenin, que se llama, que fue un gobierno ya por Rusia, en los años mil novecientos diecisiete y mil novecientos veinticuatro, este señor falleció hace noventa y dos años. ¿Falleció hace noventa y dos años? De noventa y dos años, y lo conservan como una momia, y este, estaba leyendo, es impecable las fotografías que, que pusieron de él, el mantenimiento que le están dando, constante, y que es una momia que está allá por Rusia, que es muy famosa. De verdad, oye, oye, pero cuando tú nos dices mantenimiento, a ver, o sea, que una momia se tiene que mantener, como que le dan, sí, lo que es mantenimiento, limpieza, protección, no sé, para que no se echen a... Sí, embalsamiento, que le dicen, este, es un equipo científico del cual lo está cuidando mes con mes, y este, tiene aproximadamente, pues, como te digo, noventa y dos años que falleció, y ponen fotografías de ciertos ángulos de él, y se mira impecable. Bueno, pero, pero esto va de costar un dineral, ¿no? Hay datos de cuánto dinero cuesta. Oye, ¿por qué no nos los dan a nosotros para ayudar a los más necesitados? Oye, yo siempre conmigo. Ciento noventa y siete mil dólares por año, el mantenimiento que le dan en solo lo que es científicamente. Ciento noventa y siete mil dólares anuales. 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 Anuales, de verdad. No, hombre, pues nomás con que me regalen unos veinte mil ahí para compartirlo con nuestra gente que necesita. Oye, con la gente de la frontera que vive allá en Tijuana. Es algo que me llamó la atención, este, ese día yo estaba viendo el programa acá, y están hablando de las momias, y realmente, pues, fui allí, encontré este dato, y, y según, es la momia más antigua que hay. Y la más cara, creo, ¿no? Y la más cara. La más cara. Y bueno. Oye. No, a momia cara. Oye, no, pues, es una momia cara. Le vamos a poner precios a las momias. Sí, la verdad que es un... Para investigar, eso es algo muy, muy, me imagino que cuando vas a estos museos, o como se llame. ¿Cuánto costará la entrada? Eh, creo que ahí, pues, puedes, este, encontrar todos esos datos de cuánto cuesta mantener una momia. Y también recuerdo que estaban hablando de que se van de giras, ¿no? Que, que, algo así. ¿Las momias se van de giras? Que vienen a Estados Unidos, traen una, otra, la llevan a España. Parece que leí por ahí que una momia de Guanajuato la, la llevan a España, y, y también la han traído acá a los Estados Unidos. Ah, ¿de verdad? O sea, que las momias viajan más que yo. Oye, me voy a tener que comer. Ay, eso está bueno. Eso está bueno, eso está bueno. A ver, ¿será que yo puedo estar un día sin reírme? Yo, este, yo he tratado. ¿Cómo será? Porque a veces hasta en hogada me río, pero bueno. Y una vida de turista no, no, no es vida. La verdad que sí, ¿no? Y créeme que a veces estoy durmiendo y, este, y me dicen que me río dormida. Bueno, qué bueno, hasta dormida río, ¿no? Eh, lo que me pongo a pensar es que si cuando me muera también me voy a estar riendo. Espero que sí. No, porque los voy a asustar. Mejor vamos con música, ¿qué te parece? Claro que sí, vamos con música. Por ahí, saludos a Leti Mendoza que le gusta la de los pescaditos. Ay, sí, ella dice que los pescaditos. Pues es un tema guapachoso como todos y, bueno, vamos a escuchar los pescaditos. Claro que sí, vámonos con esos pescaditos, especialmente para Leticia Mendoza y para toda nuestra gente. Muchas gracias, vámonos. Seguimos con el sabor, uno, rey, para que lo goces. ¡Venga! El baile del pescadito es un baile sensacional. Se le baila mediadito y sin perder el compás. Hay que mover la colita como lo hace el pescadito. Es un baile original porque se baila muy rico. Si lo quieres aprender, ven y sigue este pasito. Y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito. Todo lo que va llegando, hay que mover la colita. Si lo mueves bien sabroso, se te mira muy bonita. ¡Qué rico baila mi gente! El baile del pescadito. Yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito. ¡Qué rico baila mi gente! El baile del pescadito. Yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito. ¡Síguela gozando para toda la racía chiquilla! El baile del pescadito es un baile sensacional. Se le baila mediadito y sin perder el compás. Hay que mover la colita como lo hace el pescadito. Es un baile original porque se baila muy rico. Si lo quieres aprender, ven y sigue este pasito. Y aprende a mover la cola como lo hace el pescadito. Todo lo que va llegando, hay que mover la colita. Si lo mueves bien sabroso, se te mira muy bonita. ¡Qué rico baila mi gente! El baile del pescadito. Yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito. ¡Qué rico baila mi gente! El baile del pescadito. Yo tan solo de mirarte, ya siento que me derrito. Y se me sigue pasando la mano en sabor. ¡Afirmativo! ¡Afirmativo, palica! Bueno, para toda la racista que la estaba esperando, dice... Panamericano Que se sienta ese sabor Quiero encontrarme una linda güerita Para que ella me haga americano Andarla paseando ahí por todos lados Hasta llevar la cumbia a Nueva York ¡Panamericano! Panamericano Y esas palmas arriba Mira nomás, el mambito ¿Cómo se oye? Así Panamericano Quiero traer pantalones de marca La gorra con la visera hacia arriba Andar paseando por ahí con todos mis compas Y disfrutar de este baile sabrosón ¡Panamericano! Panamericano Bueno, pero ahora viene lo bueno Vamos a invitar a todas esas chicas Que les gusta mover la cadera A ver, vamos ahí chiquillas A ver, que se mueva Que se mueva Que se mueva Que se sienta Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Muévelo, muévelo Quiero encontrarme una linda güerita Para que ella me haga americano Andarla paseando Hay por todos lados Hasta llevar la cumbia a Nueva York ¡Panamericano! Panamericano Ay, 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 pero qué bonito se escucha esto Oye, de verdad Me encanta, me encanta, me encanta Estar aquí en la tarde más guapachosa La hora de Polo Rey Y sus invitados Y sobre todo ahora que estoy acompañada Muy bien acompañada Por cantautor Jorge Aguilar Jorge, nuevamente, ¿cómo estás? Claro que sí, aquí estamos Pasándola rico con este sabor ¿Tú sabes de dónde viene la cumbia? La cumbia colombiana A ver, a ver, a ver No, yo no sé A ver, cuéntanos tú ¿Tú que eres cumbiero? La cumbia, la cumbia La otra vez tuvimos un programa Donde estábamos hablando Que la cumbia es de origen colombiana Que nace en las costas Al norte de Colombia Donde unos españoles Indígenas y africanos Empezaron a hacer ritmos Como, este, danzas Que era folclórica Y es donde nace la cumbia Lo que según estaba leyendo Que viaja, estos ritmos Viajan al Perú Viajan, se extiende por Bolivia Llega a El Salvador Todo Centroamérica Y es donde nace la cumbia Donde nace la cumbia Y como nace la cumbia Oye, pero me llama mucho la atención El que estos países Que tú acabas de mencionar Incluyendo México Como México Son países En vías de desarrollo Y son países Que sufren mucho Que hay mucha escasez económica Pero tengo que admirar Ese ingenio que tuvieron Para producir Para crear la cumbia Porque, oye Entonces, a pesar De todas las desavenencias Que hay Han tenido ese poder De crear cumbia Una música Que realmente levanta el ánimo Oye Claro que sí Este, muchas Muchas, este Podemos decir Dichos Dicen que La mejor cumbia Nace en las costas Este Está comprobado Pues este En Ceibas Como se dice Y cuando hablas Ceibas Cuando hablas De cumbias Este, uno Se puede imaginar Palas de coco Playa Todo ese rollo ¿No? Entonces De ahí donde uno Pues este Viene Y bueno Yo vengo de un puerto Muy tropical Y se escucha mucho De la unión De la unión Del puerto de la unión Allí en Salvador Saludos a toda mi gente Paisana salvadoreña Que está ahí presente Y que sabemos que Estamos en la hora Guapachosa de Polo Rey Y sabemos que a Polo Rey Lo sigue muchísima gente Centroamericana Sí, la verdad que sí Así es que saludos A toda mi gente salvadoreña A toda mi gente mexicana Y de todos los países Latinoamericanos Porque esto es Pasiones Latinas Radio TV Y pues como ya lo dijo Jorge Aguilar Estamos aquí en la tarde Más guapachosa La hora de Polo Rey Y sus invitados En un ratito más El invitado del día de hoy El artista invitado del día de hoy Pero vamos a continuar con música ¿Qué te parece? Y nos vamos con música Y nos vamos a quedar en ese videíto Para mandar saludos A nuestra gente Que ya está allí Veo que ya nos están mandando saludos Muchas gracias De verdad mi gente De las redes sociales Y todos los que están acá Si en un momento Ese video se termina Se corta O alguna cosa Por favor Entren a www.pasioneslatinasradiotv.com Para que nos miren Desde cualquier computadora Ese es el link www.pasioneslatinasradiotv.com Y bueno También en los teléfonos Y tabletas Mediante la aplicación Vamos a mandar saludos especiales Allá Toda esa gente Que está reunida En la Plaza Alameda Bailando con Polo Rey Aún es tiempo Polo Rey Está hoy día En Plaza Alameda Como también estará el día Domingo Si no me equivoco Si también En la Plaza Alameda Normalmente creo que los viernes Siempre está por ahí Si, si, si Pero bueno Por ahí está la agenda Que se le dará al ratito Si la vamos a poner Si la vamos a poner en la pantalla Y les recuerdo mi gente Que si quieren llamar Y escuchar su saludito en vivo Que salga su voz acá Al aire En Pasiones Latinas Radio TV El número a llamar Es 925-349-4173 Así es que bueno ¿Con qué tema nos vamos? Bueno mira Aquí está un tema Que le encanta A María Parada de Salazar Quiero mandar saludos especiales Para ella Que seguramente anda bailando Pero aún así Le vamos a mandar saludos Uy, un tema de los buquis Si, ¿Dónde está? Un tema al estilo de Polo Rey ¿Dónde está? Sí, muy, muy, muy lindo La verdad ¿Dónde estás? ¿Dónde estás mi gente? Nosotros en vivo Desde Concord, California Y tú, repórtate por favor Ahí está el señor Polo Rey Claro que sí Vámonos Vámonos Y llega nuevamente Polo Rey Desde Valle de Santiago Guanajuato Otra vez Salgo en busca De un sincero amor Tengo fe Que hoy mi suerte Sea mucho mejor Tengo que vencer Hasta mi soledad Que me hace mal Y hasta me hace llorar Hoy vestido solo Con mi voluntad De encontrar A alguien Que amanezca igual En Vare Una rosa que he de regalar A la mujer Que me busque y me haga suspirar La ilusión E invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar Aborrezco todo lo que sea maldad Rosa bonito Y que se pase la mano en sabor Afirmativo Afirmativo En Vare Una rosa que he de regalar A la mujer Que me guste y me haga suspirar La ilusión E invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me ambró de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y me voy Hasta Guanajuato Hasta la vista Bueno, con esta canción nos vamos a estar Hasta todo el mundo Polo Rey Tabaquera, tabaquera Tabaquera, ¿dónde está mi tabaco? ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera, tabaquera ¿Dónde está mi tabaco? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera, ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera, ¿Dónde está? Tabaquera, ¿Dónde está? Tabaquera, ¿Dónde está? Tabaquera, ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera, ¿Dónde está mi tabaco? Tabaquera, ¿Dónde está mi tabaco? ¿En Los Ángeles, California? Sí, en Los Ángeles, en la ciudad, condado. Porque un día vamos a caer, vamos a llegar ahí de sorpresa. Oye, eso me encanta. Tenemos nuestra amiga Leti Méndez, un día vamos a estar por ahí y vamos a poder bailar esa cumbia guapachosa. Claro que sí, bueno, mira, Kika, Cristina Kika te manda saludos. Claro que sí, amiga Cristina Kika, un placer, gracias por sus saludos y por siempre estar presente ahí en esta hora más guapachosa. Claro que sí, muchas gracias. ¿Sabes que me gustó mucho eso que dijiste que vamos a caer de sorpresa? Pues yo no sé exactamente dónde queda Plaza Lameda, pero de que queremos y de que vamos, mi Dios mediante, claro, a caer un día de sorpresa, pues, claro, claro, yo contenta. Y mira, además, también invitamos a nuestra gente que está allá. Y sabes que me encantan las redes, ¿sabes por qué? A ver, ¿por qué, por qué? Porque ya tenemos la información así, está aquí la información. A ver, a ver. Que a nuestra gran amiga dice que queda en Walnut Park. En Walnut Park. Esta plaza que se llama Plaza Lameda. Oh, bueno, ya tenemos la información, ahora ya nomás es de arrancarnos para allá, bueno, muy pronto, yo sé que muy pronto, yo sé que sí, así es que, bueno, gracias Kika, Cristina Kika, para quien más los saludos. Estoy muy afortunado, este, la gente que está por allá, de poder ir a esta plaza, ¿no? Se ve muy espectacular. Ajá. Todos los shoppings que están ahí y ver cómo disfruta la gente. Como se dice allá por nuestro, este, por nuestro rancho, como dices tú, a la gente sacando polvo. Sacando polvo. Oye, eso estuvo bueno, me gustó. Gastando los zapatos. Gastando los zapatos. O estrenando los zapatos. Estrenando los zapatos también. Déjame decirte que voy a ir por acá. Mira, mi gente, ya estoy, estoy buscando por acá la página de Polo Rey. En un ratito más le vamos a poner ahí en la pantalla para que nuestra gente vea cómo funciona la cosa aquí en Pasiones Latinas Radio TV. Pero mientras hacemos eso, ¿qué te parece si nos vamos, nos vamos con música? A ver, a ver, ya pidió Cristina su canción. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que ya la habíamos escuchado, pero con mucho gusto la vamos a poner. Se vale repetir. Se vale repetir, ¿por qué no? Si ese tema está buenísimo, ¿dónde estás? A ver, ¿dónde estás? Yo le pregunto a la canción. Yo le pregunto, aquí está. ¿Dónde estás especialmente para Cristina Kika? Claro que sí, muchas gracias mi gente. Continuamos en la tarde más guapachosa. La hora de Polo Rey y sus invitados. Oye, hay que ir pensando quién será el artista invitado, ¿eh? Claro que sí, pero Zenda Salazar a Viramonte. Te dice, saludos, amiga, y a su compañero, Polo Rey. Gracias, claro que sí. Ya me hicieron reír, mejor nos vamos. ¿Dónde estás? Ahí está. Claro que sí, nos vamos. Y llega nuevamente Polo Rey Desde Valle de Santiago, Guanajuato Otra vez Salgo en busca de un sincero amor Tengo fe Que hoy mi suerte sea mucho mejor Tengo que vencer hasta mi soledad Que me hace mal y hasta me hace llorar Hoy vestido solo con mi voluntad De encontrar a alguien que amanezca igual En Vare Una rosa que he de regalar A la mujer Que me busque y me haga suspirar La ilusión e invadir aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Qué te gusta, vida mía? Ja, ja, cosa bonito Y que se pase la mano en su amor Afirmativo, afirmativo Embaré una rosa que le regalar A la mujer que me gusta y me haga suspirar La ilusión invade aquí en mi corazón De encontrar ahora una buena razón Tiene que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás vida mía? Dime dónde estás Que me ambró de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y me voy Hasta Guanajuato Hasta la vista Bueno y aquí estamos nuevamente Con saborcito Polo Rey Mamá el mechón, préndeme el mechón Prende el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Prende el mechón, préndeme el mechón Mamá préndeme el mechón Que me voy para Asunción Prende, préndeme el mechón Que me voy pa Nuevo León Mamá préndeme el mechón Que me voy para Asunción Prende, préndeme el mechón Que me voy pa Nuevo León Mamá el mechón, préndeme el mechón Prende el mechón, préndeme el mechón Mamá el mechón, préndeme el mechón Prende el mechón, préndeme el mechón Que siga, pariente Siguelo bailando Siguelo bailando así Mamá, el mechón Prendeme el mechón Prende el mechón Prende el mechón Mamá, el mechón Prende el mechón Prende el mechón Prende el mechón Mamá, préndeme el mechón Que me voy para sulción Mamá, prendeme el mechón 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 La de www.pasioneslatinas.com Y bueno, ya vamos a terminar ese videito que tenemos allí Activado, dice, por ahí Claro que sí, estamos muy contentos de poder estar ahí Y saludando a todos los que están ahí por las redes Y a todos los que se han comunicado de una u otra forma siempre estamos ahí pendientes de esta tarde guapachosa, la hora de Polo Rey Claro que sí, a toda esa gente que llama al 925-349-4173 ya vamos a terminar ese videito que está allí en vivo en la página de Facebook de su servidor Elizabeth Bautista y de cantautor Jorge Aguilar, así como de Polo Rey también, muchas gracias, saludos por haberlo atendido los invitamos a quedarse con nosotros hasta que nos vamos a estar aquí Jorge habías dicho creo que hasta las 5 y media vamos a estar con música 5 y media o 6 vamos a estar compartiendo claro que sí, cualquier tema que se solicite por acá está y se lo ponemos claro que sí, con mucho gusto así es que ya se termina el video pero ustedes entren desde su computadora a www.pasioneslatinasradiotv.com para que nos puedan ver ahí en la ventana y escuchar los saludos, también desde su teléfono o tableta mediante la aplicación Ustream y vamos a poner en la pantalla lo que está sucediendo en vivo allá en la Plaza Alameda, así es que quédense pendientes, aquí estamos en vivo desde Concord, California, Elizabeth Bautista y Jorge Aguilar echándole ganas aquí sudando y bailando, claro que sí claro que sí se van a bailar, disfrutar este lindo viernes y este fin de semana que viene claro que sí, entonces ya nos vamos nos vamos con el tema del artista invitado aquí está el conductor Jorge Aguilar dice, no me resigno a perderte me encanta y después continuamos con más música del gran señor Polo Rey claro que sí y con sentimiento desde el corazón para ti te juro que yo daría la vida por tenerte nuevamente aquí en mis brazos por no sentir este dolor que siente hoy mi alma dibujando un rostro de alegría vivo ante la gente insinuando que este tu adiós nunca me dolió miro al cielo y para los dos el cielo siempre será nuestro mismo techo amor tú siempre, siempre tú serás lo que más amé porque no entiendes que el amor no se mendiga, se merece ay corazón como me duele perderte no me resigno a perderte todas las noches rezo por mi yo ya no puedo vivir así con este dolor no me resigno a perderte porque lastimas mi corazón tan solo por darte solo amor tan solo amor no me resigno a perderte como duele el alma sin ti miro al cielo y para los dos el cielo siempre será nuestro mismo techo amor tú siempre, siempre tú serás lo que más amé porque no entiendes que el amor no se mendiga, se merece ay corazón como me duele perderte no me resigno a perderte todas las noches rezo por mi yo ya no puedo vivir así con este dolor no me resigno a perderte porque lastimas mi corazón tan solo por darte solo amor tan solo amor no me resigno a perderte y para que la goces allá por Texas Rogelio Cadena no me resigno a perderte no me resigno a perderte todas las noches rezo por mi yo ya no puedo vivir así con este dolor no me resigno a perderte porque lastimas mi corazón tan solo por darte solo amor tan solo amor no me resigno a perderte y para que la goces allá por mi cuatro para el mundo uno rey voy a cantar esta cumbia para el Instituto Federal para todos los estados y países lo bailen igual cumbia caliente y sabrosa para que baile sin parar de caloncito y de vuelta trañando el paso sin fallar ellos son grandes maestros en el Instituto Federal Puebla no baila bonito las puestas sabrosa las puestas sabrosas y claro para Quique Amprix allá en el Distrito Federal y para todos los oíderos del Distrito Federal y a Texas Puebla y a Texas Voy a cantar esta cumbia para el Distrito Federal Para todos los estados y países lo bailen igual Cumbia caliente y sabrosa para que baile sin parar De caloncito y de vuelta, raneando el paso sin fallar Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan ¡Ajá! ¡Qué saborcito! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva lo que quieras, prisa! Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros en el Distrito Federal Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan ¡Claro que sí! Y ahí estuvo Cumbia al DF Sí, claro que sí, donde también se manda saludos a mi colega Kike Ambriz ¡Kike! Kike, ando, tú sabes, no te puedo decir que llena de trabajo Porque, bueno, porque el que trabaja en lo que ama tú sabes que no trabaja Eso, ando al cien, ando al cien, muy, mucha actividad este fin de semana y estos últimos días, Kike Pero bueno, yo te agradezco mucho esa gran aportación para Pasiones Latina Radio TV Y bueno, yo invito a toda nuestra gente que puedan visitar a mi colega Kike Ambriz allá Mediante la aplicación Tunin Busquen Salamanca Radio Y bueno, pues, Kike, déjame saber si la radio está funcionando diariamente O sea, todos los días o todo el día Y cómo es también Bueno, la hora de Polo Rey ya sabemos que es lunes a viernes La hora y treinta minutos de Polo Rey Once de la mañana a doce treinta del día ¡Del día, Jorge, por favor! Claro que sí, este, por ahí es una hora y media de música tropical Toda, este, son covers como también tiene temas de su propia inspiración Sí, eso es cierto El lindo valle es algo de autoría de Polo Rey Había una baladita por ahí, algo muy suave que también está muy bonita Y bueno, siempre, este, pues, yo, aunque no estoy aquí, siempre estoy pendiente de la música de Polo Rey Y música que me encanta, ¿no? Oye, oye, eso que dices es cierto Y mira que a mucha, mucha gente le gusta Doy gracias a quienes estaban ahí en ese video de Facebook que teníamos Excelentes tus ideas Oye, Jorge, me encantan, de verdad, muy buenas ideas Dice el dicho que dos cabezas piensan mejor que una ¿Eso será cierto? Yo digo que sí, ¿no? Pues yo creo que depende para qué, ¿no? Bueno, mejor ya no pregunto Porque no me quiero meter en problemas Sí tiene razón, este, podemos decir que la unión hace la fuerza, como se dice La verdad que sí, la verdad que sí Piensan mejor dos que una Sí, la verdad que sí, entonces si quedamos así, bueno, yo mejor, a veces no, no quiero preguntar Porque como que soy así un poquito metiche No, dice mi mamá comunicativa ¿Qué te parece si nos vamos con camarón, caramelo? A ver, a ver, a ver, dilo tú, porque a mí la verdad es que se me, a mí se me, a ver, a ver, camarón, ¿dónde lo ves? A ver, camarón, caramelo, claro que sí Bueno, ¿y tú sabes que todo lo que tengo es tuyo? ¿Sabías eso? Es otro título de tema Sí, es ese También eso está bueno, vámonos con eso también Sí, mira, primero vámonos con ese camarón, caramelo, y luego nos vamos con todo lo que tengo es tuyo, me encanta ese tema y le gusta Por allá, a tu paisana Sí, 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 claro que sí, muchas gracias, muchas gracias, y vámonos con ese, a ver, con ese camarón, camarón, caramelo, ¿dónde está? Se me escondió Oye, se va, se va el camarón, ahí está, camarón, camarón, caram, dilo tú Camarón, caramelo, camarón Ahí está Vámonos con ese tema Y nuevamente, Polo Rey, de Guanajuato por el mundo, gózalo Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena, ay, dime que te gusta nena, ay, eso que tú estás bailando, es hora que te lo aprendas Camarón, caramelo, camarón, 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 bailando, nena, es hora que te lo aprendas, nena, eso que tú estás bailando, nena, eso sí que estás sabroso, nena, eso que tú estás bailando, nena, es hora que te lo aprendas. Y que siga el saborcito, desde el Valle de Santiago, Guanajuato, para el mundo. Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena, ay, eso que tú estás bailando, es hora que te lo aprendas. Camarón, caramelo, caramelo, camarón, 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 caramelo, camarón, camarón, eso que tú estás bailando, nena, eso sí que estás sabroso, nena, eso que tú estás Bailando nena, es hora que te lo aprendas Nena, eso que tú estás Bailando nena, eso sí que está Sabroso nena, eso que tú estás Bailando nena, es hora que te Lo aprendas Y se va el sabor Con Polo Rey Bye bye Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo Camarón, caramelo Camarón Y ahora vamos hasta El Salvador Con mucho respeto Para una de las grandes orquestas Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Porque seas bonita yo te compraré Una en San Vicente y otra en Santana Te llevaré también para que conozcas Playas y paisa que yo olvide las penas Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Y así se baila en Centroamérica Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá Y todo el mundo Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da Porque seas bonita yo te compraré Una en San Vicente y la otra en Santana Te llevaré también para que conozcas Playas y paisa que yo olvide las penas Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Y se va la comiasita De Guanajuato para el mundo Polo Rey ¿Cómo se llama todo lo que tengo es tuyo? Sí, claro que sí oye Aquí tienes mami lo que tú más quieres Hermoso tema ahí con Polo Rey a su estilo Sí, la verdad que sí, me encanta, me encanta ese tema Yo no sé, no creo que yo no había escuchado nunca ese tema Y ahora que lo escucho con Polo Rey Que sé que creo que este Como que él está haciendo homenaje a un grupo A una banda salvadoreña, ¿cierto? Sí, una orquesta Una orquesta de Salvador La cual este Polo Rey la hizo La hizo a su estilo Muy bien, muy bien La verdad que me gusta mucho ese ritmo y sabor Y bueno, quiero dejar saber a nuestra gente Que estábamos compartiendo en la pantalla de Pasiones Latinas Radio TV Sí, la publicidad de todos Toda la gente que va dentro de Pasiones Latinas Radio TV Y tú me decías, Jorge, que tenemos unos saluditos especiales por allí Si me ayudas con eso, por favor, yo te lo agradezco Claro que sí, nuestra gran amiga Cristina Kika dice Quiero mandarle saludos a mi esposo Iván Hernández Que lo ama, lo quiere mucho Ay, oye, qué bonito es el amor Sí, la verdad que sí, muy lindo Mucha felicidad para él, Iván Hernández Claro que sí, para ambos Y bueno, la verdad que sí, es muy bonito el amor Por favor, sigan compartiendo amor Llénense de amor ¿Por qué no nos vamos ahí? Polo Rey está en la Plaza Alameda de Los Ángeles en vivo Ahí está, sí, claro que sí, vámonos y hablando de compartir amor Compartir cosas buenas, pues mira, vámonos acá a la pantalla Para que, bueno, pues para que podamos apreciar lo que está sucediendo allá en la Plaza Alameda Con el gran señor Polo Rey, vámonos por acá Claro que sí, mira, qué buena idea Oye, me encantó lo que dijiste hace rato, que te encantan las redes sociales Porque, bueno, mira, mira lo que es posible hacer con las redes sociales Así es que vamos por acá Va corriendo ese video, a ver, vámonos, por favor Vienes, vienes y te vas Que salga, que salga, que salga, que salga yo Fieles, fieles y te vas Que salgamos los dos Como cacherilla A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Este voy allá conmigo el domingo Esta maravillita Un día me amas, luego me olvidás Un día me amas, luego me olvidás No sé si soy feliz, lejos de ti O soy feliz en... Claro que sí, por ahí podemos ver Apolo Rey en acción allá en la Plaza Alameda Que está en Los Ángeles Walnut Park, como dijo nuestra gran amiga Kika Pueden encontrarlo ahí todos los viernes y domingo Plaza Alameda en Los Ángeles Y sigamos escuchando esta presentación en vivo Claro que sí Ah, muy bueno ¿Qué tal vienes? Vienes y te vas Ay Vamos a José Minepiz Fabián Gómez De fualdad de Durango Maravilla ya el público Está bailando sabrosito, sabrosito Vienes y te vas a la niña que está sentadita tiene una bonita sonrisa ¿por qué la dejan a esa niña sonrisa? así que venía, se divierte así de esa manera continuamos rápidamente con la loquera sale un verso sin el cuerpo a ver aquí mi director general me dice que una más y yo le digo que ahora le puse y si sirve si no le obedezco vamos a adorrecer con la loquera que sabor ahí está Polo Rey en acción en la Plaza Alameda en Los Ángeles y este es el mundo de la tecnología en el que podemos por ahí estar presentes desde muy lejos la verdad que sí, oye, eso me encanta eso me encanta lo que acabas de decir porque pues si nosotros estamos acá ¿qué? siete horas desde Los Ángeles, California ¿no? siete horas así es, estamos a como a seis bueno, si manejo yo son diez horas, si el que maneja es Jorge Aguilar son seis horas eso sí, eso es fácil así es que ahí pueden ver como la gente disfruta y eso es bonito ¿no? este niños, adultos es familiar sí, la verdad que sí se veía muy bonito mira ahí que toda la familia reunida eso es lo que me gusta de las presentaciones de Polo Rey que bueno se juntan todos se reúne la familia y es muy importante fíjate eso de los eventos familiares porque pues uno se va con los niños como oye ¿te acuerdas cuando cuando éramos niños allá en nuestros ranchos? bueno yo soy de un ranchito ahí de un pueblito tú eres de un puerto pero pero bueno el caso es que allá íbamos a iba nuestra familia y nos llevaban a los niños y aquí pues ya o sea en estos tiempos lo que hacen es de que por un lado anda la pareja y por otro lado los niños y pues así no se vale no sé qué pienses tú ¿no? los tiempos cambian y bueno son podemos decir somos la misma cultura pero con diferentes enseñanzas podemos decir este a veces nuestros hijos acá a este lado no viven lo que uno pues vive en aquellos tiempos o se vive allá por nuestros eh lindos países ¿no? la verdad que sí pero mira eh todavía hay muchos quienes lo conservan la muestra la teníamos ahí en la pantalla con Polo Rey es muy importante eso así es que yo invito a que sigamos la música la música limpia y que bueno pues a bailar se ha dicho y entonces ¿qué te parece si nos vamos con un tema más? claro que sí vamos a por ahí es un homenaje a a Juan Graviel un tema que muy conocido el Noa Noa no vamos con eso claro que sí mira me encanta me encanta ese tema y bueno pues después del Noa Noa vamos a escuchar vamos al Noa Noa ay me encanta me encanta me encanta claro que sí ahí está muy bonita la cumbia después de eso nos vamos con mi lindo valle y después de mi lindo valle regresamos para decir hasta pronto a nuestra gente bella claro que sí muchas gracias síganla pasando bien ahí está y si toman inviten no broma jajajaja que buena foto para el mundo Polo Rey Cuando quieras tú divertirte más y bailar sin fin Yo sé de un lugar que te llevaré y disfrutarás De una noche que nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos al NOA, 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 vamos a bailar Vamos al NOA, 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 vamos a bailar Y este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente, bailarás todas las noches, ahí Y este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente, bailarás todas las noches, ahí Cuando quieras tú, divertirte más, y bailar sin fin Yo sé de un lugar, que te llevaré, y disfrutarás, de una noche que, nunca olvidarás ¿Quieres bailar esta noche? Vamos al NOA, 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 vamos a bailar Y este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente, bailarás todas las noches, ahí Y este es un lugar de ambiente, donde todo es diferente, donde siempre alegremente, bailarás todas las noches, ahí Vamos al NOA, 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 vamos a bailar Vamos al NOA, 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 Y ahí estuvo el Nova Nova, algo que al estilo de Polo Rey, una cumbiecita, un tema, ¿quién no conoce el Nova Nova? Sí, la verdad que sí, y de hecho es un homenaje muy lindo que hizo nuestro amigo Polo Rey a el señor Juan Gabriel, Dios lo tenga en su gloria. Como digo, los que creen en Dios y los que no creen en Dios, los que son ateos, bueno, de igual forma un saludo y de igual son mis amigos. Sin polémica, se te ha dicho que es el... No, lo que pasa es que siempre me jalan los pelos porque me dicen, bueno, ¿y tú crees en Dios? Yo sí creo en Dios, adoro a Dios, pero pues se respeta a quien no cree en Dios también y también igual son mis amigos. Claro que sí. Así, igual son mis amigos, igual son bienvenidos. Así es que, bueno, tú decías acerca... Oye, tú también cantabas el otro día un tema de Juan Gabriel, me gustó mucho ese tema, ¿recuerdas? ¿Qué canciones no me gustan Juan Gabriel? Para mí, y con todo respeto, yo siempre he pensado que ha sido el genio más grande que hay para hacer canciones. La verdad que sí. Mi respeto, mi respeto de verdad. Así es que, pues, ¿qué nos queda? ¿Sabes? Como que ya estoy así un poquito... Porque ya nos vamos, ya nos vamos. Claro que sí, esta tarde guapachosa se termina, pero bueno, por ahí seguiremos con música y tú dirás con cuál continuamos y bueno, por ahí un video. Sí, sí, claro que sí. Bueno, déjame decirte mi gente bonita que pues se quedan en sintonía hasta las doce de la noche acompañados de la buena música, la música de mis nuevos talentos. Recuerda, cero música pesada, cero música violenta y cero narcocorridos. Y entonces, pues, nos vamos con un video que está por allí en el canal de YouTube de Polo Rey. Se llama Ami Guanajuato. Después de ese video vamos a compartir un video de cantautor Jorge Aguilar titulado La Máscara. Me encanta ese tema. Así es que quédate para que no disfrutes. Visite mi canal Jorge Aguilar Una Máscara y por ahí estamos. Claro que sí, muchas gracias mi gente bonita. A mí me encantaría que tú le dejes un mensajito a nuestra gente, un mensaje positivo para este fin de semana y yo, pues, lo que yo tengo que decir es ser muy feliz solamente por hoy y recuerda que aquí está prohibido rendirse. A disfrutar con mucha responsabilidad que es lo más importante. Creo que sí se vale disfrutar, pero con mucha responsabilidad que es la regla número uno. Así es que la pasen muy bien y gracias a todos los que por ahí estuvieron de una u otra forma, pues, saludándonos. Claro que sí. Que la pasen muy bien. Hasta pronto. Ahí está. Y esta va para ti, mi Guanajuato querido, y un saludo para mi Valle de Santiago. Mi estado de Guanajuato hoy te vengo yo a cantar, ciudades, pueblos y ranchos yo los quiero recordar. Un cariño yo le canto a mi pueblito donde soy, es mi Valle de Santiago, Guanajuato, sí señor. Sin olvidar ir a Cuato, Uriangato y Moroleón, y Uriria pegada a un lago muy bonito, sí señor. Le canto yo a Salvatierra, Salamanca y Cortázar, a Villa Gran y Celaya y a Pueblito del Paral. Un saludo para la familia Reyes. Zapatiales, primo. A Cámbaro y Abasolo, Pencamo, qué lindo están. Andando ya muy cerquita a San Emilio, yo voy a dar. Pasea Juventino, Rosa, Victoria de Cortázar. A todo mi Guanajuato yo le brindo mi cantar. También San Miguel, Allende, Tarimoro, canto yo. También a Paseo el Alto no me olvido, no, no, no. Si vas hasta Guanajuato, que es la mera capital, muy famosa por sus calles y un aspecto colonial. A mi Guanajuato yo le cantaré, aunque esté muy lejos, lo recordaré. Sus lindas mujeres son mi adoración, sus lindos lugares, los recuerdo yo. A mi Guanajuato yo le cantaré, aunque esté muy lejos, lo recordaré. Sus lindas mujeres son mi adoración, sus lindos lugares, los recuerdo yo. A mi Guanajuato yo le cantaré, aunque esté muy lejos, lo recordaré. Sus lindas mujeres son mi adoración, sus lindos lugares, los recuerdo yo. Sus lindas mujeres son mi adoración, 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 sus Que suena, que suena, que suena el baño Que suena, que suena, que suena a mi guitarra Que suena, que suena a mi teclado Chiquilla rica ¿Quieres que bailar? Una máscara Tan solo una máscara Es lo que yo veo en ti Y una boca que solo sabe como mentir Te confieso que te hubiera amado Más de lo que tu corazón Pedía o pudiera tu alma Resistir Pero tú me has fallado Y te pido por favor Que no vuelvas con mentiras A lastimar Y por dentro me ahogan mis lágrimas Si no son de dolor Son de decepción Al ver como engolipea Tu corazón Ahora aléjate de mi mujer Ya no quiero saber más de ti Tus mentiras destruyeron Lo que sentía por ti Lo que sentía por ti Y por dentro me ahogan mis lágrimas Y no son de dolor Son de decepción Me ahogan mis lágrimas Como engoltea Tu corazón Un salón Un salón Te confieso Te confieso que te hubiera amado Más de lo que tu corazón Más de lo que tu corazón Pedía o pudiera tu alma Resistir Ahora aléjate de mi mujer Ya no quiero saber más de ti Tus mentiras destruyeron Lo que sentía por ti No te guardaré en ningún rencor Ya lo pagarás siendo infeliz Tus engaños Y mentiras Se volvieron Contra ti Información Entrevistas y temas de interés de y para nuestra comunidad Pasiones Latinas Radio TV Y un concepto que marca la diferencia en radio Y es para gente como tú El mejor servicio de limpieza para tu automóvil Contamos con diversos servicios de limpieza Lavado a mano Detallamos completamente Pulido y encerado Lavado de tapicería Limpieza de alfombra Y mucho más Tu auto más limpio que nunca Visítanos y compruébalo tú mismo Estamos a tus órdenes En veintitrés cero cero Monument Boulevard Plaza San Gil California Noventa y cuatro cinco veintitrés O llámanos al teléfono O llámanos al teléfono Nueve veinticinco Cuatro tres cinco Ochenta y nueve diecinueve Monument Procarguá La familia Reyes Les espera Y es que siempre estamos viviendo de noche Siempre tomando cosas viajando en noche ¡Echo!